Aquí hay que defender por encima de toda la ciudad. No podemos permitir que unos concesionarios estén pidiendo que les indemnicen 68 mil millones de pesos y les prorroguen el contrato cuatro años y medio. Y se basan en unos supuestos desequilibrios económicos. Entonces, nosotros estamos planteando que no existe ese desequilibrio económico a favor de ellos. Todo por el contrario. El desequilibrio económico está a favor del distrito. Por la TIR que cobraron, que es demasiado elevada, y por la falta de inversiones eficientes en la ciudad de Cartagena. Ellos deberían devolverle dinero al distrito y eso lo determinarán los expertos. Yo estoy hablando de 30 mil millones. Puede que sea más. Puede que sea mucho más. Entonces, eso es lo que queremos. Y también que se haga una inversión eficiente. Estos señores no han invertido. Todo el mundo se da cuenta que la ciudad está oscura y donde hay luminarias son obsoletas, ineficientes. Y por eso los accidentes, atracos, muertes. Entonces, no entendemos cómo estos señores tienen una ganancia el día de hoy de 172 mil millones. ¿Y saben cuánto invirtieron? Aparentemente, 1.800. Y tienen una ganancia de 172 mil millones y no se revierte eso en beneficio de inversión para la ciudad de Cartagena.